Se acerca Halloween y como no podía ser de otra forma, les traemos un top de los juegos indie más aterradores. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Estoy un poco perdido. Vale chicos, estaba mirando y resulta que el juego va de jugar a escondite, con lo cual ese osito se ha escondido. He mirado el primer sitio donde se esconde y es aquí, ¿vale? Ah, pues no. Tiene más sitios, pero se supone que está escondido. Slender The Eight Pages. En esta lista no podía faltar el mítico y misterioso Hombre Delgado Slenderman. Un juego que se creó a partir de una popular leyenda que fue tomando forma a través de internet en el que se cuenta la aparición de una especie de hombre de aspecto terroríficamente espantoso. En este título, la idea es encontrar unas notas dispersas por el mapa mientras escapamos de la presencia de Slender, quien intentará acabar con nosotros de la manera más horrible. Ice The Horror Game. Este juego nos pone en la piel de una especie de ladrón, el cual se introduce en una misteriosa mansión encantada con la finalidad de encontrar diversos tesoros ocultos. La idea en sí es sencilla. Entrar, robar los tesoros y salir. Sin embargo, no es tan fácil como parece porque ahí dentro ocurrirán cosas inexplicables que te harán temblar de miedo desde el primer momento. Gran juego. Dark Ocean. Y no podía faltar un juego de zombies. En este caso nos introduciremos a una historia de terror dentro de un barco, el cual tras un misterioso accidente casi la mayoría de sus tripulantes se han convertido en muertos vivientes, que nos harán la vida imposible para escapar. El objetivo es descubrir el misterio y salir con vida, que por supuesto no será tan fácil como lo pintan. Juego que no debes perderte. Pizza Delivery. Eres un repartidor de pizza y en una de tus entregas te ocurre algo espantoso. Te has quedado encerrado en una maldita casa encantada y no tenés idea de cómo salir de ahí. Esta es la trama que engloba a este juego en el que tenemos como objetivo escapar de esa pesadilla. Para ello, habrá que recorrer la casa punta a punta hasta encontrar la forma de salir con vida. Realmente aterrador. All Stars. Con un estilo muy similar a Slender, en este título tenemos como objetivo descubrir unos extraños sucesos que están ocurriendo en las inmediaciones de una granja, entre los que destaca la aparición de la hija del protagonista. Para llegar al fondo del asunto, deberemos seguir numerosas pistas y encontrar las notas que nos llevarán al encuentro del inexplicable. Verdaderamente escalofriante. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los mejores juegos indie de terror. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.